No sé qué día es hoy, solo sé que te vi salir, en cinco minutos perdí. No me creas para hablar de amor, yo sé que no tengo palabras, ni nunca las voy a entender. Por eso aprovecho esta noche, a veces estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Ay, mañana cuando te levantes, y pienses lo que dije ayer. Ay, viejo, en este juego, y solo me toca perder. Siempre ahora las dos vacíos, como sonada de la ciudad. La nuestra es agua del río, pesca la tonta. Oye, me vas a dar un abrazo. Y con esta noche a pasar, que la nuestra es agua del río, pesca la tonta. No sé ni qué día es hoy, solo sé que te vi salir, en cinco minutos perdí. Sí, letras para hablar de amor. No, yo sé que no tengo palabras, y nunca las voy a entender. Por eso aprovecho esta noche, a veces que solo flote Por eso aprovecho esta noche, ya me lo puedas entender No me importa con esta neta, solo me importa mi mujer No hay más ganas cuando te levantes y pienses lo que dije ayer No hay viejo en este juego, a mi solo me toca sentir Siempre habrá brazos vacíos como nada de la ciudad La nuestra es agua del río que es todo el mar Por eso levanta mi brazo suerte Por eso aprovecho esta noche, a veces que solo flote Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza, se termina esa cerveza Con las alas de tu alón, se derritan sin razón Y al cáncer de la soledad, ven al lado de la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Y si logras sobrevivir, al recusilo de nadar Te preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar, no te preocupar, nada más Pero no te hagas tarde pa' volver Y te hagas tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Una copa más, la misma canción No me hable más, que puya bonita que la décima es Que hoy voy a vestir tu hijo de borrachín Mánchate a dormir Yo no logro aceptar, mejor me maquiar Me traigo yo por una mujer que no es la mejor Que me caigo yo, que sabe con qué Y te he gastado Mánchate a dormir 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 Ya no siento nada, ya no quiero más alcohol Ya me da lo mismo desde aquí o no Ya no siento nada más, ya no quiero la canción Ya me da lo mismo desde aquí Bueno, no hay poca más La misma canción y no la de más Jugamos vitales, tan es mi flores Te oigo decir, yo me voy a decir Más allá de lo que ¡Que le escuches un aplauso!